Coloca muy cerca del Conejo Pérez, allá viene el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡El América! Raúl Alonso Jiménez, mete testarazo seco Imposible para el Conejo Pérez, a segundo palo la pelota Descuidan la marca del nuevo americanista que mete testarazo mortal imposible Para el dos veces mundialista, Oscar el Conejo Pérez y el América Andrés Baca, primeramente estoy contigo Con 10, le está ganando el Pachuca 1-0 El premio al esfuerzo de Raúl Jiménez, primero en la jugada del tiro de esquina Tiene la valentía, tiene coraje de enfrentar a cuatro defensas del Pachuca Consigue un tiro de esquina y ese mismo tiro de esquina se concreta en un gol para este jugador Cuatro, bueno... ¿Vale? Yo me he mandado con 20, mando Le 훨씬 Americanos es un Steve Kérez